A ver, aquí le va traiendo una sorpresa a la cochita. ¡Ay, Toñito! Tú no eras la sorpresa. Le trae una... Carlos, mi hijo, le trae una sorpresa a mi mamá, un regalito. Bueno, pues es de parte de... Es por el día del abuelo. Bueno, del abuelo. De la abuelita. Qué bonito lo arreglaron. A ver, cochita, si te gustan, porque según yo... ¿Quieres tú una? A ver. ¿Quieres algo como eso? No, no tiene carroso. ¿Cómo? No tiene carroso. Ah, era para reciclarlo, madre mía. ¿Quién era una bocina? ¿Una bocina? Tú mira bien, ábrela completa, cochita, no empieces. ¿Qué es? Hola, mami. Sí, ¿cuál es el mismo? No, sí, sí. ¿Verdad atrás? Cuidado. ¿Quién es para eso? Todavía no le hallas la forma, mami. Está caliente. Yo creo que sacando la mena la va a ir. Son cosas muy modernas. Ah, ya. ¿Ya viste qué es? La cafetera, mami. ¿No? Una freidora. Ay, sí, sí, sabes. Gracias, Max. Gracias, Max. Gracias, Carlos. Sí, ya. La torrita. Dije yo, una bocina. No, muchas gracias. Para que cocines libre de grasa. Me meteré. Me meteré a la freidora. Gracias, hijo. No me quema ya. Gracias. Este es el Max, que muchas gracias. Ya, pues, despídete. Adiós. Adiós.